hola bienvenidos vamos a empezar aquí la segunda misión de este mapa que tenemos que robar un coche clásico y el juego se llama Tardam y me está gustando este modo campaña tienes que robar tirar cosas está bastante bien aunque lo básico de este juego es que puedes demoler lo que te dé la gana aquí tengo que colocar algo a ver en este mapa donde está lo que buscamos donde está pero se vamos aquí hay dos cosas aquí hay una tenemos que robar gargón si primera y target y un posición y escape vehículo vale el vehículo para escapar es este supongo que tengo que meter ahí en este barco lo que hay aquí tenemos que abrir estas rejas esto va a ser lo primero vamos a ir por aquí abriendo las rejas y podría acercar ese barco antes ahí aquí hay otra cosa no sé qué es vehículo registrar en documentos vehículo vale y esto aquí ahí está el vehículo clásico muy bien aquí hay algo por aquí nada esto ha quedado aquí destrozado que raro vale pues vamos a ir al barco vamos a ir al barco y para el barco vamos a coger un vehículo de paso rompemos algo vale vale wow yo siempre me he preguntado qué es lo que ha habido dentro de esta casa uy ojo sencillo ojojo vale ojojo vale lo hemos dejado bonita bonita vale vale, esto nos da igual la única forma es atravesándolo con esto, vale acepto las reglas no, párate, párate ahí te has pasado muy bien vale, conducimos esto no sé qué es eso que hay ahí abajo yo creo que aquí estaría bien, ¿no? vale, perfecto ábrete, ábrete ya está aquí queda un buen cacho, hasta el barco no sé cómo lo vamos a subir creo que vamos a tener que recurrir otra vez a lo de antes vamos a ver en esta casa muy bien aquí hay un camión ya puesto y todo ah, pero entonces puedo salir directamente hacia adelante o sea, puedo transportar bueno, si el camión está roto creo que se puede conducir el coche aún así creo que deberíamos de coger un vehículo para despejar la zona vale vale venga ánimo tú puedes no tenemos que ahora a ver nada vamos a salir vamos a hacer esto a ver esto primero ¿qué es eso? anda vale olvídate olvídate esto de aquí era una alarma entonces esto de aquí es otra alarma vale 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 nada esto lo tenemos que volver a empezar vale ya ha llegado aquí que hay que despejar el camino hay que despejarlo por aquí vamos a ver si conseguimos que haga una marcha atrás y puede ir por este camino de aquí wow vale 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 bueno 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 el destrozo aquí es importante espérate puedo levantar esto y lo máximo mira 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 ahora mira ahora vale esto ya ala perfecto recordad recordad que el chisme de es bastante grande o sea lo de atrás entonces no podemos ir por delante tenemos que necesariamente hacer esto y con esto este vehículo se va para afuera al agua o no muy bien vamos a subir mira aquí ahora wow la silla adiós vale necesitamos otra maquinaria para limpiar todo esto y para que esto para que pueda moverse puede echar marcha atrás y luego seguir todo adelante y así robamos el vehículo vale necesitamos limpiar esto que es esto no tengo ni idea ah vale nada vamos a ver esto fuera por curiosidad puedo yo subirme en el coche vale nos da igual eso venga ya vale 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 estamos aquí justo 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 me parece que se ha roto un poco el coche no quiero decir nada pero se ha roto un poco el coche este de lujo adiós me cago en la leche que me dices rápido 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 vale hay había otro que robar también ¿dónde está el otro que había que robar también el otro está aquí vaya hombre tendremos que volver a hacerla